muy buenas gente soy tortugas7846 aquí estamos otra vez con un vídeo de rambo pero esta vez un vídeo un poquito especial si se quiere que es de los escenarios de entrenamiento que creo que no lo había subido de hecho me los he pasado a todos con mejor puntuación o con menos puntuación pero me apetece hacer un vídeo y aparte porque bueno no me conecta al servidor o sea que no me queda otra que si quiero sacar un vídeo de rambo 6 voy a tener que hacer esto aquí tenemos que solamente eliminar a los a los enemigos son nueve en este caso aquí ni bien salgamos creo que tenemos el primero ahí mismo o sea que este le vamos a dar candela de aquí muerto vale vamos a intentar que no nos revienten ni bien entrar creo que aquí miren la forma digamos la forma adecuada para jugar a rambo 6 creo creo en el tiempo que lo estoy jugando que sería esta ahora mismo sacar el drone que es lo que nuestra cámara que nos ayuda y hacer placa marcamos ese tío marcamos ese tío marcamos ese tío lo suyo sería intentar marcar a este tío para el sobre seguro vale tenemos a nuestros enemigos marcados aquí no puedo pasar de ninguna forma así no vale me da igual como esto digamos son son enemigos de la máquina vamos a conservar nuestro drone porque nos va a hacer falta entonces ahora como nosotros aquí tenemos uno marcado directamente lo que hacemos es así papá 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 lo matamos vale el tío el tío aquí ya ya sabe que estamos o sea que vamos a poner una carga de estas que es para abrir muros y demás para hacernos la vida un poquito más sabemos que el tío se está ahí si le pegara un tiro sería bueno donde está se ha movido no lo ha matado lo peor de todo es que el tío este tiene una escopeta y nos pega un escopeta y nos revienta vale muerto en la cabeza aquí tenemos otro tío marcado que creo que se ha desmarcado muerto perfecto seguimos con 100 de vida que eso ese era el objetivo que nos habíamos puesto al empezar esto nos quedan 5 enemigos más aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a sacar el dron miren aquí tenemos un tío y aquí deberíamos tener dos aquí tenemos el otro vale perfecto volvemos con nuestra camarita hacia aquí la recogemos aquí entramos un poquito ahí pim pam pim pam pim pam lo vamos muerto el tío se está marcado ahí atrás o sea que nos vamos a ir hacia aquí directamente me como la flash me como la flash vale ese tío está muerto no no me está me está metiendo me ha dejado ciego el cabrón vale defensores eliminados victoria para los atacantes al final todo lo bien que lo habíamos hecho me ha cegado y me ha pegado 14 tiros el cabrón pero bueno vamos a volver al menú inicial sí ahora voy a mostrar que tengo los escenarios ya hecho lo hice al principio del juego más que nada para obtener puntos no por otra cosa a ver si lo hace lo más rápido posible vamos vamos al segundo normal obviamente tampoco hay que aquí hacerse el héroe en las situaciones con rehenes no se puede ser lento y metódico una vez roto el perímetro tendrá que llevar a cabo un rápido y violento asalto para extraer al rehén de una casa fortificada use cargas demoledoras para irrumpir en el edificio la integridad física del rehén es prioritaria las cargas de voladura aportan una ventaja táctica para neutralizar enemigos y tener controlado al rehén cubra al rehén mientras van al punto de extracción eliminando los hostiles que encuentren buena suerte vale aquí tenemos el vídeo típico de de instrucción de cancelar sí, aceptar vale, perfecto o sea que vamos a ir por aquí y yo calculo que fuera debe haber alguien vale aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un poquito de inteligente vamos a usar a nuestro amiguito el drone marcamos al tío ese que no nos rompan el drone ya a la vista tenemos dos tíos vale bueno el tío este ha roto aquí o sea que vale, vale que dispare todo lo que quiera se ha pegado ¿no? si ven a tu puesto ven a tu puesto vale, perfecto no sé si entrar por aquí no me la quiero jugar mucho voy a hacer lo mismo ya que ya que lo tenemos lo lo voy a usar porque la la verdad que es la es la forma de no pillar vale aquí no hay nadie está despejado aquí tenemos un tío aquí teníamos el otro que me estás pegando acá ricamente vale ya tenemos nuestros dos enemigos marcados voy a volver hacia mi opa no quiero que me rompa el drone vale ¿dónde ha quedado el chiquitín? vale lo tenemos o sea que aquí tenemos un tío salimos medio perfilados perfecto ahí tenemos el otro de momento de momento vamos bien tenemos la la vida al 100% creo que el el rené está arriba voy a hacer lo mismo ya que lo lo venimos haciendo bien voy a hacer exactamente lo mismo sacamos el drone y lo vamos a enviar hacia arriba a ver lo que lo que tenemos aquí tenemos un tío marcado aquí está nuestro ren perfecto que me dispara el drone que me dispara el drone cabrones vale ya tenemos a nuestros enemigos otra vez detectados de alguna forma no nos olvidemos que el tío está ahí arriba muerto no he mirado en las habitaciones de ahí muy mal por mí teniendo el drone muy mal este tío está aquí casi mato al bueno aquí me la voy a jugar porque no voy a hacer siempre el drone voy a ver la habitación está aquí por si hubiera alguien aquí no hay nadie pim pam aquí no podemos entrar de aquí veníamos o sea que y aquí con lo que tenemos que jugar mucho es salir con el rehén y dejarlo para que no nos maten obviamente voy a voy a rellenar munición por si acaso no no he usado mucha pero lo vamos a a rellenar vamos a vale muerto hay otro tío hay otro tío ahí lo voy a ir a buscar para que no me la li si le pego un tiro de entrada sería muy bueno muerto no sé si habrá más gente vamos a buscar al rollo otra vez ya estoy aquí todo por si reen asegurado vayan al punto de extracción siempre buscando cobertura y eso era todo más o menos así se hacen las cosas con cabeza obviamente con cabeza en el juego es medio imposible cuando estamos online 5 contra 5 meter el tron porque el tron a la primera que aparece nos lo revientan pero bueno más o menos más o menos es así como se debería jugar obviamente es muy fácil decirlo los escenarios yo me los he hecho un montón de veces hasta obtener las tres estrellas pero bueno quería mostrar eso más o menos como era por si a alguien le interesa y demás pues nada como digo siempre si les ha gustado el video compartir dar like y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.